¿Dónde están los alegres de la tarde? Arriba las manos divertidos Oye, ¿por qué no hay otra como tú, mi amor? Amor es el ritmo de mi gran chumbia Esta es su música ¡Vámonos! No podía ver ¿Dónde le encontraría otra mujer? Igual que tú No, no podía ver Desgracia semejante Desgracia semejante Otra, otra mujer Otra mujer Desgracia semejante Igual que tú Con iguales emociones, con las expresiones En cuanto a esa risa no veía yo ¿Cómo hice? Con esa mirada tierra a mí diferente Cuando me salía de la situación Con la misma fantasía, la capacidad de aguantar el ritmo del piagado De mi mal humor Quiero que me salía de la noche Si no existe, me lo intentaré ¡No se escucha bien fuerte! ¡No se escucha bien fuerte! ¡No se escucha bien fuerte! Cuando yo la puse apasionada Uh, 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 justo sobre ti Y era, uh, uh, parece cara Nunca no pegué a verte Si no existe me la inventaré Parece claro que Aunque soy este dejado de ti Es la cosa más evidente Me ocupan de Es que no llanto como tú Soy el cantar en tu sentido, amor Amor, ese ritmo Con la mano en viva ¿Dónde se va la camiseta? Venga, venga, venga Ay Dios mío, qué linda ¿Dónde están los alegres de la tarde? Todo el mundo, las manos arriba Levante la mano, palma, palma, palma Por favor Solo la gente alegre y divertida Está aquí en la Aurel Seguimos con más éxitos Tú te la sabes, ¿verdad? ¡Lo que está en el momento! ¡Con mamones de rico! ¡Esto es su música! ¡Esto es su música! ¡Esto es su música! Y yo me dedico, se nota que no me, se nota que ya no hay amor Y yo me dedico, amor Oye que bonito Por favor es el ritmo Una cerveza quiero tomar, una cerveza quiero tomar, no olvidaré De aquella trampa, de aquella trampa verdad Otra cerveza quiero beber, otra cerveza quiero brindar Y no quedaré sin esperanza Sin esperanza tal vez, ahora sí vamos a cantar, dice Porque vos Entonces yo ni más que hacer Se nota que no me querés Entonces yo ni más que hacer Y yo me dedico, donde están los alegres Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Mujeres Y yo me dedico al alcohol Se nota que ya no hay amor Entonces yo ni más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Oh, 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 oh ¿Dónde están los alegres, Uh La Buya? Todos alegres Solando la palma, la palma de Chiba Qué bonito lo baila Con la palma de Chiba Yo pregunto en este momento ¿Dónde está el grupo más alegre de la tarde? ¡Una bulla! Qué bonito, Laurel Como lo gocen sobre el regalo de 2019 Junto al alcance del momento Amores del ritmo Y una descarga de música Para que todo el mundo lo goce Y nadie se quede Sin disfrutar Pa' que lo bailen Yo sé que se la saben Así que cantarla Lo que sabe voy de aquí Amores del ritmo Vamos a verlo de ¡Rubre! Es por ti que me lo ríes Amores del ritmo Amores del ritmo Es por ti que no es una locura Como navego por tu cintura Es por ti que soy un duende Que se convirtió en el viento Que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada Para colar el sueño Para colar el sueño Para colar el sueño por tu ventana Y decirte que tus labios son de cera Que sientes el color de la luna llena Que se escapa de madrugada Tu risa a la sangre Que corre por mi cesta Tus huesos la tinta de mis versos Que siempre te cuesta Es por ti que no es una locura Es por ti que veo ríos Donde solo hay asfalto Es por ti que hay océanos Donde solo vi a chargón Es por ti que soy un duende Con ríos de viento Que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada Para colar el sueño por tu ventana Música ecuatoriana Esa linda gente como Lodosa Amor es el río Y artesano de Guayatí Seguimos bailando Seguimos disfrutando Donde está la gente más contenta Esta tarde Oiga si usted está divertido Quiero arriba las manos Donde está la gente contenta De la tarde Seguimos disfrutando Nuestros éxitos Y apeteciendo a ustedes Por ti llorando Quiero escucharlos Donde está la gente contenta Mi vida se fue contigo Te la llevaste ¡Qué cosa! ¡Gracias! ¡Gracias!